¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo nío Andrés! ¡A la valla de Israel! ¡Ya queremos ver! ¡Ya queremos ver! ¡Aquí están los antisionistas! Es muy duro porque estamos viviendo, estamos viendo cómo nuestra familia está sufriendo, nuestra familia de Líbano, estamos viendo cómo están sufriendo y no podemos hacer absolutamente nada. Entonces lo único que podemos hacer ahora mismo es venir aquí y mostrar nuestro apoyo hacia nuestra familia de Líbano y de Palestina. Tengo mucho miedo, mucho, mucho miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar luego? ¿Qué van a hacer Israel? Antes Palestina, ahora... ¡Es resistencia! Mañana, todo es medirista. ¡Es resistencia! Y otro día, todo el mundo. Y nadie puede hacer nada. ¡Es un genocidio! Ni sanciones, ni nada. ¡Es una guerra! ¡Es un genocidio! No para, esto no para. Me siento con una rabia, con un cabreo de que todos los gobiernos occidentales no son capaces de parar ese genocidio, donde no hablan de humanidad, pero no son capaces de parar esa masacre contra el pueblo lebanés y el pueblo palestino. ¡Resistencia! 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 ¡Agudirán! ¡Lo opciones! ¡Commun balanceo, todo es val posso! ¡Gracias! ¡ ¡El rio alta al mar, Palestina vencerá! ¡Se llama Palestina! ¡Todo un estado! ¡C DOUGLAS! ¡Diví la resistencia de la crisis! También condenamos la vergüenza ausencia de posturas claras.